mueres mueres no mueres como no murió tanta vida tiene el heavy que salga alguno te cargue ¿murió? ¿no murió? muerto ¿cómo vas a querer pelear a mí amigo? a mi gacho opa what? ah ese de acá muerto muerto no me sigue, no me sigue carajo, carajo, carajo tengo que irme, tengo que irme no me sigue, no, uff, ok muerto ¿vienes para acá? ¿no vienes? muerto es que los tengo domadísimos no sales para acá muerto carajo por distraerte hijo, por distraerte epa muerto no, me voy, me voy uff muerto carajo ¿nadie más? mueres hijo, mueres si alguno sale por acá, me lo cargo muerto mierda te escapaste hijo no, no te vi bien muerto 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 mierda uff de la que me salvé mierda mierda no, me va a matar me va a matar uff no me mató de milagro ¿sales por acá? muerto hijo muerto ¿a quién querías pelearle? muerto todos ustedes muertos carajo carajo se vengo uff así es así es como se juega sniper carajo limpiando enemigos muerto para que recibas crítico no, no murió opa ¿dónde estabas? ¿qué? ¿se fuiste para arriba? mierda vino a casarme weón ok se escapó hijo de puta opa murió muerto casi me mata le pegue a alguien mierda es que ese lo han mandado para para corretearme nada más por acá no está acá está ya ven muerto yo me escondo me voy a esconder acá muchachones porque el otro sniper me está buscando muerto si es rápido muchachones y ahora el sniper debe estar buscándome por acá fijo fijo o no no está para abajo muerto como debe ser mierda se escapó bueno este muere este muere este muere tiene que morir al heavy lo tengo como hijo no sé cómo no me sale la dominación opa carajo es el mismo es el mismo cómo vive tanto se regeneró el toque si no quiere salir nadie normal mierda ok puta madre puta madre le di oh cachorrao muerto mierda por avanzar por avanzar demasiado ok buen punto para esconderme su mierda muerto su sniper se ha ido ¿no? su sniper ya no está no existe su sniper mejor más tranquilo venga ahí ¿de dónde? ¿de dónde? ¿cómo vas a querer vivir así ves hijo ojo 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 ¿quién te ataca? ¿quién te ataca muchacho muchacho dominadísimo por fin ojo se van se van se van por acá no me confié me confié me confié me confié de su predicción a la casi muerto carajo epa 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 cuanta vida cuanta vida me sacó te tengo te tengo te tengo como hijo muchacho muerto 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 no sales no sales no sales muerto 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 hijo a ti no te doy a ti no te doy ¿cómo la estoy parando muchacho? ¿cómo la domino? ¿cómo la domino? de pechito lo más importante es que todavía ninguno viene a casarme es que ¿qué te pasa? hijo ¿qué te pasa? ninguno viene ninguno me pecha ¿por qué ninguno me pecha? mierda mierda le hice mal le hice mal le hice mal ¿están por acá? buena ya están muchachos ya hemos ganado ¿o no? métete te metete carajo mierda y te iba a salvar huevón eja 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 mierda ok muerto muchacho no morí el scout se encarga un par de bolitas y muere un par de bolitas y muere ese muchacho lo que me sorprende es que ninguno viene a casarme o sea ¿qué les pasa? ¿por qué ninguno viene a casarme? tenemos que limpiar tenemos que limpiar muchachones esta jugada se limpia ojo mierda si te he dado les estoy dando a todos muerto muerto me falta vidarra muerto municio municio munición hermano munición munición munike me falta munike mierda algo para acá arriba vamos 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 Valencia Lima mierda me fue el mouse what como entra su forma de entrar es un poco baitera como que te baitean cuando entras y te chispoteas muerto hijo muerto así es así es ok 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 tenemos que entrar tenemos que entrar tenemos que entrar mierda puta madre como que fallamos hemos limpiado recontra bien muchachos y hemos perdido porque no les ha dado la gana de ganar nada no les ha dado